Así es como se ve la ciudad de noche, ya estamos aquí en el punto de reunión, vamos a llevar a cabo un recorrido el día de hoy, con el brando, nos faltó el César, damos todo el bandón, vamos a seguir la Virgen del Churrito para llegar a la cañada de Robert, la buena Daisy, con esta vista espectacular. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como David Juárez, Tacos Napo en TikTok, Facebook y YouTube, igual a nuestro amigo y camarada Genaro Ponce, campeón lindo, lo pueden encontrar así en alguna de sus redes sociales, por si quieren saber de estas rutas que estaremos llevando a cabo y las que se están llevando a cabo ya. Bueno, así comenzamos nuestra ruta, esperemos si les guste. Esta es la Virgen del Churrito, nosotros todavía vamos a atravesar para allá. Esta es una de las rutas más riesgosas de aquí de la ciudad de San Luis Potosí, ya que se cuentan muchas historias, muchas leyendas y tiene muy mala fama por ciertas razones, pero bueno, aquí vamos a mostrarles, a contarles un poco de la historia que se vivió en este lugar. Omar, la decisión de miedo hasta allá. Este lugar está lleno de historias, de leyendas y muchas cosas misteriosas, pero como se pueden percatar en el video, encontramos un ser que la verdad no sabemos que sea. Se puede apreciar en el video fácilmente el reflejo de unos ojos que se mueven, que nos observan y que nos demuestran que no estamos solos en el lugar. Para los que nos siguen en el canal de YouTube y los que nos siguen en el perfil de David Juárez, ya muchos conocen este camino porque lo he publicado bastante veces, pero pues ahora sí que todos han sido de día. Ahora, ahorita vamos a ver el mismo recorrido de noche, vamos a visitar lo que viene siendo la bruja de Extranormal y vamos a la casa del ermitaño. Síganos para ver qué nos encontramos, para ver qué historia nos tienen. Vamos con un grupo grande de 25 personas, con la Daisy somos 26. Esta es la bruja de noche, la verdad que está al cañón, allí está todo el equipo, el pozo, y vamos a ir por allá. Vamos a ver qué más encontramos, vamos a ir a la casa del ermitaño. Estamos llegando a la casa del ermitaño, con bastante sigilio, no sé si me alcanzan a escuchar, se alcanza a observar, bastante misterioso lugar, la Daisy va abriendo camino aquí en el lugar. Estos son los lugares más tenebrosos de aquí de la caña del lobo. Ustedes saben que aquí hemos venido de día y pues se ve bastante tenebroso, y para de noche pues mucho más. Aquí venimos con toda la gente. Van a hacer sus exploraciones. Aquí se quedó muy solito. Todos conocen los peregrinos de San Juan, ¿verdad? Yo no creía en eso, pero le pasó a un amigo cercano. Mi amigo está grande, está más grande que yo, y está en la china, en el gimnasio, en la mamá. Entonces él iba a la mitad de San Juan, y él dijo, yo no me cansaba, eso está súper fácil. Y yo no digo, no digas eso. Él dijo, no digas eso, porque hay gente que querés te va a pegar. Y él dijo una en forma retadora, pues que se suba, yo me los llevo. ¿Qué hizo? A la media hora se le quitó su energía. Se necesitaba, o sea, muy pesado, muy pesado, muy apenas logró terminar la ruta de San Juan. Y entonces le dijeron, ¿qué te pasa si tienes mucha energía? No sé, me sentí muy cansado, me siento muy pesado en mis hombros. Llegó, cuando cruzó la iglesia, la puerta de la iglesia, nuevamente regresó su energía. Luego dice que son los que se quedan en el camino. Sí, él, al momento en que él dijo eso, abrió una invitación. Exacto, a que llegara la gente que ha muerto. O sea, por eso yo les digo, crean en esto, o no crean en creer. Pero siempre hay que tener un respeto, siempre un respeto. O sea, así como le tenemos respeto a la montaña, a los lagos, hay que tener siempre un respeto a todo esto. Así como venimos tranquilos, a veces que nos vayamos también hay que liberarnos y dejarlo que se quede. Siempre hay que tener mucho, mucho, mucho. Ahorita vamos a ir al lado de atrás que eran los baños, vamos a apagar nuevamente toda la linterna y lo vamos a hacer. Una linterna, una linterna bonita, ¿sí? De hecho, cuando estábamos en el ámbito, te vieron los rojitos. Me platicó algo que, bueno, sería como en el 86, referente a lo que es la cueva del diablo. Cuando apareció de la cueva, ya no fue una persona normal, siempre andaba hablando, hablando. Pasaba uno, te le saludaba, que ole, que ole, y hace poco murió de alcoholismo. Donde nunca pudo recuperarse de esa salida de esa cueva. Igual comentaba él que había mucho dinero, muchas cosas. Se asusta por los cohetes. Y aquí estaba una placa. Muchos círculos, ¿no? Aquí vive la ermitaña. Siempre hay que, que no haya nadie. Si es que aquí vienen a comer o vienen a quedarse. ¡Ay, no sé cómo! ¡Paisy! ¿Qué sé yo? Pájaros, está atrapando pájaros. Ahí hay unos. Sí. Y dice que eran muy malosos, los mordían de sus pies y todo. Y de hecho, cuando yo lo vi, estaba todo mordido de aquí del pecho. Pero él decía que, él nos contó en el video que, que en la semana no había quien le echa que era de comer. Entonces, las rutas le daban de comer. Y él, este, pues, se dejaba, ¿verdad? Y ya el fin de semana venía la gente y le traía de comer, agua, pues, su vinito que se tomaba. Entonces, este, pues, miren, agradecido al señorito. Como quiera, sí fue un gusto de conocerlo. Sí. ¿Alguien más quiere? ¿Por ti me quedó? ¿Sí? ¿Dejado? ¿O se escucha? ¿Aquí? ¿Quién fue? No, 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 no. que es un lugar donde vienen mucho a hacer trabajos si por eso no es bueno traerse cosas que hay aquí piedras o cosas así porque pues puede ser cosas que ya están trabajadas la vibra está bastante pesada ahorita ya tomaron fotos y de hecho ahorita a ver si me las logran pasar si no ya en el transcurso de los días donde se logra percibir una sombra vamos a ver qué tal no sé en los vídeos que la verdad pues los vídeos hasta cuando uno los edita es cuando logra ver las cosas entonces vamos a ver si no se quedó aquí atrapado en algunos vídeos pero pues bueno ya vamos de regreso a tomar un descanso en la parte superior y comer algo aquí vemos amigos con todos me van todos atrás como el buen Brandon aquí tienen que servir nada más amigos de las rutas somos 25 25 personas nos animamos a este gran recorrido que se dio el día de hoy aquí está la caña del lobo es la parte donde vamos a salir por aquel lado llegamos nuevamente se llega a ver la ciudad por ese lado ya se nos quitó el tenso del lugar estar solos en la caña del lobo con todas las historias que se cuentan la verdad no se hace pues le entran muchas ideas les entra más o menos vamos a seguirle a ver qué es lo que pasa aquí finalizamos espero que les haya gustado el vídeo de hoy así se ve nuestra hermosa ciudad de San Luis Potosí si gustan saber de nuestros reuniones de nuestras aventuras síganos en nuestros canales de facebook youtube y tiktok igual les dejo el enlace el de mi compañero Genaro para que chequen ahí sus rutas y bueno nos vemos en el siguiente bye bye familia estén muy bien buenas noches